El día de hoy hemos venido al mall de Blackhawk, aquí en el estado de California. Miren lo bonitos, las bonitas vistas, los bonitos lugares que hay. Les voy a enseñar una catarata muy bonita, que a mí personalmente me encanta. Muy bonita, a este lado. Voy a dar la vuelta, voy a girar a este lado. Miren cómo está, qué lindo. Pueden apreciar unas aves, unos patitos. Este es un mall. Aquí venden ropa, pero por ahora está cerrado, por lo del corte. Normalmente esta es la parte central del mall aquí. Las personas no solamente vienen a comprar, a disfrutar de la rica comida y de la ropa y calzado que venden en este mall. También vienen a relajarse y a ver una vista maravillosa como la que ustedes en este momento están apreciando. Miren qué bonito es. Se puede respirar aquí una tranquilidad. Es la naturaleza. Es tan hermoso ver estos animalitos indefensos que nadan mejor que yo, porque yo no soy buena para nadar. Naturalmente, ellos nadan mejor que yo. Miren lo bonito que es un mall. Y han venido muchas personas aquí el día de hoy. Están por ahí sentadas. Que la gente salió el día de hoy a pasear en este lindo mall. Es un shopping centro. Aquí encuentras las mejores marcas más buscadas de todo el mundo. Ropa from Europe. Ropa de Europa. Marcas reconocidas. De todo para su clóset. Como pueden apreciar, la gente el día de hoy se dio gusto y salió. Todos están con sus mascarillas. Yo no puedo hablar con la mascarilla, pero conservo mi distancia y la gente lo sabe. Miren qué hermoso. Por el lado de allá, hay personas que están sentadas en la banca. Las personas vienen a relajarse. Vienen a pasar un momento bonito, agradable, conversar. Quizás no traen a sus niños, pero por ahora el playground que viene siendo los juegos están cerrados. Miren lo bonito, el verde. Por allá está la gente sentada. Se aprecia mucho. Personas que están tomando su agüita. Personas que han traído a la mascota. En fin, un poquito de California para ustedes. Nos vemos.